El interés para hablar de... en realidad contra el trabajo más que de tiene que ver con una hipótesis personal algunas charlas ya las estuvimos haciendo con las chicas, con Vale y Estela que tienen que ver con los espacios de encierro o sea, el trabajo incluido en una serie de espacios de encierro espacios de encierro laborales espacios de encierro para personas que han atentado contra la propiedad privada concepto este de la propiedad privada muy importante y fundamental a partir de la creación de la identidad trabajadora eso también lo vamos a analizar y finalmente, también en la charla que hicimos espacios de encierro a cielo abierto lo que podríamos denominar los espacios de encierro a cielo abierto que se nota en la materialidad de los efectos de las autolesiones entonces esto es lo que quedaba estrictamente hablar de trabajo o por lo menos un abordaje sobre el trabajo crítico en principio, ¿quién sabe la etimología de trabajo? ¿de dónde deriva la palabra trabajo? es un método de tortura para esclavos de hecho, hay diferentes maneras de castigar a alguien en el imperio romano o en la civilización romana por ejemplo, a Jesucito, ¿qué le hicieron? crucificar muy bien, porque era ladrón si son ladrón te crucifican y si la afrenta es realizada por una persona que pertenece al estamento esclavo el castigo es el tripalum que como su nombre lo indica son tres palos o sea, básicamente atarte a tres palos por ende, cada vez que la palabra trabajo deriva del tripalum por ende, eso ya tenemos varias informaciones en principio, que cada vez que pedimos trabajo estamos pidiendo un método de tortura esclavo o sea, el poder, una de las hipótesis que yo siempre tengo a la reca de todo y de la vida misma es que el poder no tiene necesidad de esconder sus intenciones por ende, al trabajo le puso el nombre que lleva un método de tortura para esclavos la segunda información que podemos desprender de la palabra tripalum de la cual deriva trabajo es básicamente quienes se esfuerzan físicamente para una labor los esclavos o sea, el trabajo no es algo que realice en el mundo premoderno todo el mundo es algo que realiza cierta parte de la población y justamente la población esclava entonces una otra información que podemos recabar a partir de la etimología de la palabra es justamente a qué se nos ha condenado en el mundo moderno se nos ha condenado a un método de tortura y además se nos ha instituido como pertenece a pesar de que todas se supone que somos sujetas de derecho y por ende libres iguales por naturaleza y todas esas pelotudeces que dijo James Locke lo cierto es que tenemos que trabajar obligatoriamente ya se habrán dado cuenta que nadie puede no trabajar nadie está exenta y por ende eso también significa a qué estamento social se nos hace pertenecer independientemente de que se nos diga que somos libres o sea no es ociosa la etimología de la palabra trabajo y que derive de este método de tortura para esclavos llamada tripayo otra cuestión muy importante antes de abordar el trabajo por supuesto no vamos a abordar toda la cuestión del trabajo porque sería infinita pero antes de continuar o antes de llegar a lo que sería el trabajo en la civilización contemporánea o en el mundo contemporáneo tiene que ver justamente además de esto que ya mencionamos de método de tortura y trabajo bueno estamento esclavo es la idea de que no siempre hubo trabajo el trabajo no es una actividad natural pese a también lo que se nos dice y lo que nos informa el trabajo no es una actividad natural ¿cómo podemos comprobar que el trabajo? ustedes alguna vez han pensado acerca de que esta actividad llamada trabajo no tiene nada de natural por natural lo voy a decir en espinoceano natural es una palabra que tiene mucha mala publicidad y se la ha ganado esa mala publicidad uno dice natural y se imagina al señor ese discrépito que se metió en las aulas de las aulas del colegio de la plata a decir las mujeres tienen vagina los hombres tienen pelo bueno no pero natural también es otra cosa natural lo podemos pensar desde espinoza y entonces decir inmore geométrico ¿qué quiere decir inmore geométrico? en el orden geométrico de acuerdo del orden geométrico ¿qué es el orden geométrico? básicamente hay una suerte de organización no me importa quien la puso ahí la organización me tiene sin cuidado pero esa organización hace que nosotros en este momento no estemos levitando por ejemplo la fuerza gravitatoria es inmore geométrico o que por ejemplo los planetas giren sobre su propio eje y elípticamente alrededor de una estrella que en nuestro caso es el sol eso es inmore geométrico entonces cuando decimos natural no pensamos en el señor de la plata ni pensamos en el camión de hazte oír de España sino que pensamos en espinoza y el inmore geométrico entonces el trabajo no es inmore geométrico es un artificio y es un invento una de las cosas que tenemos que abordar hoy es justamente cómo esos deseos de trabajar de lo que me guste trabajar de lo que hago son interiorizaciones del capitalismo justamente porque trabajar siempre no hay ningún trabajo y el mío que una podría decir yo estaba hablando de un momento que es un poco más piola que no sé cercajera del supermercado o el de las chicas que hace vale que hace vale además de firmar ropa interior muy bien más divertido de repente diseña como se crea bueno no obstante es una cagada incluso el trabajo de ella incluso mi trabajo después volvemos a lo natural ¿por qué todos los todos? ¿alguna tiene un trabajo ocupado? ocupado quiero decir menos en situación de explotación y de dominio con respecto por eso yo tengo patrón ¿por qué todos los trabajos incluso los que parecen interesantes incluso los que son implican una cierta creatividad incluso los que son autogestivos por ende no hay relaciones patronales tan evidentes son una mierda si una acepta que bajo este sistema político llamado capitalista o capitalismo hay un trabajo bueno quiere decir que alguna parte del capitalismo funciona y el capitalismo se caracteriza por no ir a ningún lado no funcionar de ninguna manera es un sistema totalmente demente y irracional completamente irracional ninguna actividad humana dentro de este sistema tiene ningún sentido especialmente el trabajo es lo que menos pese a que el trabajo es precapitalista en el capitalismo el trabajo se convirtió en una suerte de divinidad a partir de la cual y en pos de se puede hacer cualquier cosa entonces otro motivo por el cual además de ese que me parece fundamental no cederle ningún ápice en ninguna zona del capitalismo donde una podría decir el capitalismo en algún lugar en alguna zona en alguna actividad funciona bien ninguna en el capitalismo no hay ningún trabajo que no sea al mismo tiempo por lo menos una doble explotación entonces la pregunta es ¿de qué y quiénes? una es nuestra o auto muy bien la explotación del propio cuerpo ¿y qué más? de los recursos exactamente entonces el decir trabajo y decir explotación del mundo es lo mismo son sinónimos como el trabajo no es inmore geométrico no es según el orden geométrico cualquier trabajo recordemos todavía no lo probamos todavía no lo analizamos pero no hay trabajo inmore geométrico es decir previo a la constitución del mundo sedentario y el mundo agropecuario no hay realmente trabajo que no es lo mismo que forzarse ya lo veremos no obstante lo que intentamos decir con esto es que no hay ninguna actividad laboral que no sea al mismo tiempo una auto explotación aunque te explote otra persona o que no sea la explotación de alguien más o de los recursos no hay ninguna actividad de hecho se habrán dado cuenta cuando decíamos que el trabajo es una suerte de divinidad que lo organiza todo que no hay tampoco ninguna actividad ni siquiera las actividades que implican que no estamos trabajando que no esté atravesada por el trabajo por ejemplo hoy es sábado ¿qué van a hacer? o de acá se van a su casa los espacios y los ratos de ocio implican no hay por lo menos en las urbes en las grandes metrópolis como las que estamos ahora no podemos hacer ninguna actividad que no implique explotar a otra persona en el sentido si salimos esta noche salimos a hacer trabajar a alguien más no estoy diciendo que no salgan no me malinterpreten simplemente estoy demostrando como el trabajo lo organiza todo y no hay actividad que no esté atravesada por la lógica del trabajo usted es muy buena buena gracias que no esté atravesada por las lógicas del trabajo ya sea como autoexplotación como explotación de los recursos existentes es decir de lo que existe sobre este planeta que no es humano y como explotación de alguien más es decir no hay una actividad que no esté aunque sea una actividad de ocio una actividad recreativa que no esté atravesada por estas variables que no esté